En este día tan especial para los que amamos el mundo del títere y del teatro, porque como esperamos cada dos años, Tiquiricuenca vuelve a nuestra ciudad y podremos disfrutar en todos los aspectos que un títere se puede ver en el espacio. Tanto en la sala, en la calle, en los turnos, en los parques y también aprovechamos los parques, un sitio lúdico donde las familias, los padres y los niños disfrutan del espacio natural que ofrece la ciudad y también es un momento cuando ya todos salen de trabajar a la fecha y media, pues aprovechan con sus hijos a disfrutar de un espectáculo de títere. Este año es un año especial y tenemos la suerte de tener muchos titiliteros de muchos años de tradición y de trabajo. En ellos van a estar nuestros encuentros donde vamos a conocer al grupo de los duendes, a Sisi y Alberto, que son de Valencia, que llevan ya más de 40 años en el mundo del títere. Y ya nos hemos visto trabajar también por Tiquiricuenca. También vamos a conocer a los chuchonguillos de esta aldea, que son de San Sebastián, un grupo que este año hace 40 años de trabajo en el mundo del títere. Un grupo veterano que también tenemos la oportunidad de verlos y también de conocerlos. Y también este año queremos recordar porque un compañero y amigo y gran titiritero, Jorge Varela, nos dejó hace dos años justo cuando empezó Tiquiricuenca. Y es titiritero conquense, lo nombramos en 1999 con su compañera Amparo Ruiz, que es conquensa de aquí. Nuestra compañera Amparo, que estará con nosotros también durante el festival. Entonces le haremos el homenaje póstumo y entonces vamos a conocerle más profundamente y entre sus amigos. Y vamos a conocer también, hemos publicado un libro suyo, que era el último que quería hacer. Y entonces, pues, todo ahí está un poco su historia y sus trabajos de teatro, de títere, de cuentos. Y lo presentaremos ese sábado 4 a las 18 horas en el aula de la universidad en la calle Colmillo. Y luego ya, pues, sus amigos le cantarán las canciones que él realmente le gustaba. Él era argentino, tuvo una vida muy larga y tendida. Y estuvo en la Argentina hacia Italia, que tiene aquí a España. Y aquí ya se quedó hasta que nos dejó.